El cumplimiento a una orden de captura por deforestación, otra por tentativa de asesinato, la detención de un ciudadano por tentativa de homicidio y la captura de un individuo por tráfico ilícito de drogas, destaca el informe policial de fin de semana en el departamento de Choluteca. Quiero decirle que hay que resaltar el trabajo de la policía cuando se ha detenido a 30 personas por distintas faltas, se han detenido a 4 personas por distintos delitos, el primero se detuvo en el sector de Pavana, un ciudadano de 40 años de edad, originario en Huascorán Valle y residente en San Lorenzo, a cual esta persona tenía una orden de captura emitida por el juzgado correspondiente de Choluteca por delito de deforestación, otra persona detenida en el sector del centro de la ciudad, donde se detiene un ciudadano de 47 años de edad, originario de las delicias de esta ciudad de Choluteca, residente y residente aquí en Choluteca, tenía una orden de captura pendiente en el departamento de ruinas de Copán por el delito de tentativa de asesinato, asimismo en Ciudad Nueva se ha detenido a un ciudadano joven de 27 años de edad, originario y residente en Ciudad Nueva, a cual se le responsabiliza por el delito de tentativa de homicidio y este ya está condenado a 3 años de prisión, mismo que falló al momento que el juez le da una medida distinta a la prisión preventiva, entonces se le gira orden de aprehensión también por la desobediencia, mismo que va a ser puesto ante los tribunales de justicia en horas tempranas. Asimismo también se detiene un ciudadano en el sector de la Nueva Esperanza por el delito de tráfico ilícito de droga, un joven de 20 años de edad, originario y residente en esa localidad, a quien se le ha encontrado más de dos envoltorios con supuesta cocaína y dinero en efectivo, mismas cosas impuestas ante los tribunales de justicia por el delito de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. También se han detenido a varias personas por maltrato familiar, igual también se ha detenido a una persona por deserción, todas estas órdenes emanadas por los distintos juzgados de nuestro territorio nacional y por qué no decir la mayoría en esta ciudad de Choluteca. Cabe mencionar que los delitos y las faltas fueron contrarrestadas con operaciones policiales en algunos municipios que han levantado un poco la incidencia, aunque comparativamente seguimos en baja, al final los equipos de trabajo que tenemos están trabajando fuerte para dar respuesta a aquellos delitos que se han cometido de una u otra forma violenta en algunos municipios como el Triunfo, el Corpus, incluyendo también el municipio de Choluteca. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde.